Pese al escenario actual, mantenemos todos nuestros servicios. E-PAN atiende con normalidad los reportes y daños, servicios administrativos y de recaudación. Cancele su factura en las ventanillas del edificio principal y en Mall del Pacífico, o si prefiere, en las agencias más cercanas de Servipagos, Red Facilito, Western Union, Mi Vecino, Banco del Barrio, Bancos, Pacífico, Pichincha y Guayaquil. Su pago es importante para garantizar la continuidad de los servicios básicos. E-PAN, firmes con el cambio. ¡Gracias!